La familia Rosario no estamos pasando hambre, el país no está pasando hambre gracias a una fortuna de la familia Rosario. Tenemos las pruebas, tenemos las cuentas que vinieron y el presidente Danilo Medina junto al abogado Johnny Portorreal Reyes ocultaron la fortuna de la familia Rosario. La repartieron entre los políticos y por eso hoy en día usted ve que le encuentran 400 mil millones que se yo cuantos millones el país no produce eso el país no produce tantos trillones y billones pero nosotros lo anunciamos en el 2016 que iba a llegar una fortuna aquí a la República Dominicana fruto de un trabajo de unos mineros llamados Rosario se ocultó allá en Suiza se rompe el secreto bancario y llaman a esa familia pero Leonel Fernández mandó a Margarita del Rosario a Margarita y se hizo pasar por familia y Danilo Medina entonces hizo que llegara la fortuna con el difunto no voy a mencionar el nombre de él pero usted dio dice que se dio un tiro ¿por qué? porque él sabía que fue lo que vino y este gobierno lleva tres años tres años y se está haciendo el tonto el ciego y el mudo tres años que llegó la fortuna a República Dominicana que tiene el gobierno de Luis Abinader y se está haciendo el tonto por no decirle otra palabra y él visitó la oficina míralo ahí cuando él vio que llegó la fortuna él visitó la oficina míralo ahí ese es Luis Abinader con la familia Rosario porque él se enteró y quería del pastel es muy bueno eso fue en el 2018